La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 209 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Colocación de la primera piedra de salud al alcance de todo. Inicio de cursos en el Cepolit. Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Conajum, Morelia 2023. Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir. Vamos con la información. El Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y el Patronato de Cáritas Puebla colocaron la primera piedra del Centro de Diagnóstico para Prevención de Enfermedades denominado Salud al Alcance de Todos, que proyecta beneficiar mensualmente a más de 3.000 personas de escasos recursos durante los siguientes 20 años, satisfaciendo con ello parte de las necesidades de sectores marginados y sensiblemente vulnerables que hay en Puebla. Con la celebración de la Santa Misa, el Canto de las Laudes y con una conferencia magistral acerca de la ciencia litúrgica como ayuda para la celebración del misterio, yo inicio el nuevo curso escolar del Centro de Formación Litúrgica del Arquidiócesis de Puebla. También se les entregó diploma a los alumnos del Diplomado 1 y 3 que concluyeron esa fase formativa. El CEFULIT lleva ocho años de trabajo y ofrece cursos de teología litúrgica con profesores altamente preparados. Si te gustaría inscribirte puedes acudir a la Parroquia de Guadalupe Volcanes, ubicada en la 35 Poniente, número 1702, en la ciudad de Puebla. El pasado martes 15 de agosto se celebró la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Por esta razón el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, fue invitado a presidir la Santa Misa en diferentes parroquias y templos del Arquidiócesis que celebraron su fiesta patronal. En algunas de ellas se confirieron los sacramentos de iniciación cristiana y renovación de la fe de ministros de la Eucaristía. En Acajete también se bendijo y develó la placa de la Casa Parroquial para la Nueva Evangelización. 40 jóvenes de la Liga Misional Juvenil de la UMPE Puebla, Obras Misionales Pontificio Episcopales, participaron con gran entusiasmo en el XIV Congreso Nacional de la Juventud Misionera, el cual se realizó del 10 al 13 de agosto en la diócesis de Morelia, Michoacán. Los asistentes recibieron diferentes conferencias en las que se les habló de la cambiante actualidad que están viviendo con sus diferentes circunstancias. La Liga Misional Juvenil en Puebla tiene su sede en la Parroquia de Santana Chalmín Milunco y en la oficina de la UMPE Puebla en la 5 Poniente, número 121, Colonia Centro. En el marco de la fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir, el arzobispo de Puebla presidió la Santa Misa en la Parroquia de San Lorenzo Chiauzingo, acompañado del párroco y sacerdotes invitados, por lo cual la comunidad se preparó con misas, novenarios y también hubo eventos culturales con los que recordaron el testimonio de fe y caridad de este mártir romano y en los que se invitó a imitar su ejemplo y su buen obrar, así como encomendarse a su intercesión. Les presentamos la agenda de los próximos días. Las monjas dominicas del monasterio de Santa Rosa de Lima están preparando deliciosos chiles en hogada para vender. La mayoría de los ingredientes que utilizan para cocinar son del huerto de su jardín. La venta de esta temporada está destinada a darle mantenimiento a la capilla del monasterio. Si te gustaría apoyarlas y probar este delicioso platillo, puedes hacer tus pedidos al número 22 22 45 94 96 o al 22 21 91 51 01 y pasar a recogerlos al monasterio ubicado en la prolongación de la 24 Sur, esquina con periférico, barrio de San Juan Chiloximo. La Catedral de Puebla invita a niños de 8 a 13 años a participar en el coro infantil. Los requisitos son tener gusto por el canto, responsabilidad para trabajar en equipo y disponibilidad para ensayos, misas y conciertos. Las audiciones se realizan los días martes y jueves a las 5.30 de la tarde. Para más informes, puede contactarse al número 22 27 08 32 83. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.